En Shanghai, la zona de libre comercio de la ciudad ha ampliado su extensión con la entrada en operaciones de la nueva área de Lingang. Esta medida constituye un paso más en el marco de la política de apertura económica de China. De acuerdo con declaraciones del Consejo de Estado de China, el área de Lingang facilitará la inversión extranjera, el flujo de capitales y permitirá la libre circulación de productos. Además, las compañías especializadas en sectores clave, tales como la inteligencia artificial, la biomedicina, la aviación civil y la fabricación de procesadores, recibirán una reducción fiscal sobre el impuesto sobre la renta de empresas, que comportaría una tasa preferencial del 15% en los cinco años posteriores a su registro. Normalmente, en el sistema fiscal chino, este impuesto es del 25%.